No llores, mi amor Pronto y llegarás Por favor, no hables más Deja que la llama muera Suavemente ir a dormir Olvide ir a hoy No pienses demasiado Cierra los ojos Mañana vendrá pronto Y caminaremos al sol Juntos bajo el sol Juntos bajo el sol Juntos bajo el sol Juntos bajo el sol Gracias por ver el video.